Muchas gracias por la enhorabuena. En Caratayú esperamos sacar un resultado, si no igual, parecido al que sacamos en las nacionales. La verdad es que tenemos mucho apoyo por parte de los militanos. Va a ser la segunda vez que nos presentamos. En la primera, en el año 2016, sacamos 26 votos y en esta hemos sacado 1.480 votos para las generales. Sabemos que hay diferencia entre las generales y las municipales, pero esperamos sacar un resultado muy parecido. Bueno, principalmente lo que ofrecemos es algo nuevo. Todos los que estamos aquí nunca hemos tenido nada que ver con la política. Y yo como ciudadano estaba cansado de la política que estaba viendo hasta este momento en nuestra ciudad. Entonces, lo que vamos a ofrecer nosotros es friscuda, ideas nuevas y una forma de gestionar nuestro ayuntamiento y nuestra ciudad que hasta ahora no se ha visto. Porque lo que hemos visto hasta ahora, en unos casos han estado mejor, en otros peor. Pero hace falta un cambio. Y nosotros ofrecemos ese cambio. Bueno, el siguiente acto, aparte de las mesas informativas que ponemos todos los fines de semana y la semana de las elecciones, vamos a poner mesas informativas todos los días, a partir de las 7 de la tarde. Esta tarde ponemos una, el domingo ponemos otra. Y el acto, digamos, más importante que vamos a tener será el día 23 de mayo en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Haremos la presentación de todos los candidatos de Vox el 23 de mayo a las 8 de la tarde. Bueno, pues el voto para Vox yo lo daría por lo que ya he comentado antes, por la novedad, porque llegamos con muchas ganas de trabajar, de sacar Caratayuz adelante, de devolverle ese prestigio que ahora mismo no tiene a nivel autonómico. Y yo pido el voto a los militanos, pues para eso precisamente, para colocar a nuestra ciudad en el lugar que le pertenece. Somos actualmente la cuarta ciudad de Aragón, pero tenemos a dos ciudades que nos están soplando detrás de la oreja. Entonces tenemos que impedir que dejar de ser la cuarta ciudad de Aragón. Y para eso, en nuestro programa, llevamos medidas muy importantes y muy ilusionantes a nivel económico e industrial. En nuestro programa ya lo iremos presentando y se irán viendo esas medidas, que hasta ahora no se habían visto en Caratayuz. Vamos a intentar ofrecer, sobre todo, mucha ilusión para renovar nuestro pueblo, para subirlo, para volver a estar en el escalón que estábamos y recuperar todo lo que hemos perdido, lo que nos han hecho perder. De momento, más posibilidades de educación para los jóvenes, más posibilidades de trabajo para los jóvenes y para los tan jóvenes. Más futuro. Como mujer, mi opinión es que Vox es el partido que de verdad nos está apoyando, que nos da futuro a las mujeres, que nos respeta, digan lo que digan. Y lo vamos a demostrar. Vox es el partido que hemos perdido. Gracias por ver el video.